El tipo se la pasa acosando a Mick Ryan. Digo en la manera como actúa, luego ya hablamos de la... Es muy jodido el acoso a esta mujer, cómo se le mete en la puta cara completamente. Se le mete entre la pareja. Sí, sí. Le sopla el bistec, ¿no? Como soléis decir vosotros, ¿no? Le rasguño la arepa. Pero de una manera mágica, porque tú estás así, comete un bistec y de repente el bistec está frío, alguien lo sopló, dice el otro, el novio de Mick Ryan, y no sabe por qué fue. Eso fue un poco lo que pasó. Yo siento que cómo lo haces también, ¿no? Porque es la idea de este ángel que está ahí de la guarda, ¿no? Pero es la cara de Nicolas Cage. Cine Millonario El Podcast